Bueno, Oscar, ¿las sensaciones en este momento? Las mejores, las mejores. El caballo manejó lo mejor. Y me convirtió para todas las pruebas. Muy contento, muy contento. ¿Qué sintió usted cuando Ángela estaba dando la explicación de las comparaciones de los que había tenido que hacer antes de que lo declararan gran campeón de esta Feria Nacional Equina 2019? No, yo cuando la doctora empezó a escribir que era un caballo de rapidez y con oreja alegre y de nuevo, esto es mío. Sí. Sí, ya, Oscar. Ya se me nega. No, quedé muy contento, gracias a Dios. Me fue súper bien. ¿Las expectativas que usted tenía se creía campeón, Oscar? Según no hay nada, porque los caballos de los compañeros también son muy buenos. Pero yo estoy queando y el caballo me respondió y quedé feliz, quedé contento. Bueno, Oscar, ya tienes un título, gran campeón Feria de las Flores. Y gran campeón nacional con este joven ejemplar. ¿Cuáles son sus expectativas para el futuro? Seguir para adelante, que Dios me lo permita y el amigo me siga dando el don de poderlo manejar. ¿Y apoyándolo? Claro, con todo. Bueno, Oscar, de verdad que enhorabuena. Se lo merece usted. ¿Quién más que usted se lo merece aquí en su tierra jugando de local con este gran ejemplar? Muchas gracias, don Carlos. Yo no soy yaquil, soy paisa, pero le agradezco mucho al Pacho lo que soy. Pero yo mi tierra nunca la voy a negar. Así es, Oscar Marín, el loquito Marín, gran campeón de los caballos de la trocha y galope en el marco de la Feria Nacional Equina 2019. Gracias.